De horario me pasé, pero aún así quiero sacar una canción más para los changas de la fortaleza porque realmente las se pasaron. Impresionante. Gracias, Cabe. Toda la changada te manda mensajes que son alegóricos, te aviso, Cabe. Este pasa, te hace de la fama y échate a descansar. Vos ve. Sí, señor. Qué lindo, qué lindo que la gente nunca se olvida de uno porque uno va cosechando así como lo haces vos, hermano, en tu tarea. Y bueno, así lo hace de corazón uno, hace lo que le gusta. A veces bien pagado, a veces no, pero la cuestión que estamos. Dice que no te conté con el Arturo Moreno porque te viene cantando canciones de Gary, ¿no? Sí, no, y medio muñequito. Sí, 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 se le dobla demasiado. Me decía Carlos Prevedero el otro día, Aldo, se te nota mucho que quebra la muñeca. No, hermano, está equivocado. Puede haber una confusión, un color, qué sé yo, pero lo demás está de más. Y aparte, y aparte, el organismo es tuyo. No tenemos que gritar yernos nosotros. KB, gracias por todo. Gracias, changada, mi amigo Figueroa, cepillito. Chicos, impresionante esa primera viola que tenés. Te aviso que no tienes desperdicio. Está en la mente, está en la mente, fortaleza. Sí, sí. Señores, cierra la fortaleza y me voy a la central a pasarle el programa a la señora Andrea Ramí. A la gente de Chumbich, a todos los changos que nos han mandado mensajes, disculpen que no hayan. No podamos saludarnos, el tiempo es tirano. Y hasta siempre, saludos en general. ¡Qué temita, por Dios! ¡Qué temita! ¡Sufra con eso! ¡Vamos, mijo! Como puede ser, después de tanto amor, en la nada, como puede ser, amándonos, dimos, el alma. No llegó el adiós, como el alma en la madrugada. Como todo adiós, me dejó un gusto amargo en el alma. Ay, amor, ¿cómo fue que pasó esto de no hablarnos? Ay, amor, duele más el adiós que reconciliarnos. Ay, amor, el cielo se nubló, pero hay un mañana. Sin amor, por tu amor. Cómo duele el alma. Sí, señor, subra, subra el corazón. Más de lo de ayer, hoy todo parece distinto. Y a mi corazón, me asusta la palabra olvido. Amor, andaré, tal vez, tratando de sanar mi herida. Aunque ya sin vos, tan ganas de no tener vida. Ay, amor, ¿cómo fue que pasó esto de no hablarnos? Ay, amor, duele más el adiós que reconciliarnos. Ay, amor, el cielo se nubló, pero hay un mañana. Sin amor, por tu amor. Ay, amor, cómo duele el alma. Sí, señor, la fortaleza. En el así canta. Muchas gracias, Renoso. Gracias, chicos, a todos. Realmente suena...